Roberto, no te besas con mi familia. Y Andrés García aún no descansa en paz en su tumba, porque resulta que ahora Roberto Palazuelos demandará a la viuda de Andrés García para impugnar el testamento del actor. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Comenzamos. Roberto Palazuelos afirma que Margarita Portillo y Rosa María, la última pareja y la hermana del finado Andrés García respectivamente, se han aliado para quitarle su parte de la herencia a Andrés García Jr. Tras la polémica lectura del último testamento de Andrés García, Roberto Palazuelos planea demandar a Margarita Portillo y a Rosa María, porque metieron mano negra en el proceso. De acuerdo con Roberto Palazuelos, quien fuera en alguna época un entrañable amigo del histrión Andrés García Jr., lo contactó para decirle que su propia tía le comentó de manera despectiva que no le daría los terrenos que le corresponden de la herencia de su padre, pues ya estarían a nombre de ella y de Portillo. Me habla Andresito, el hijo de Andrés García, hace tres horas, muy afectado emocionalmente. Me dice, acabo de hablar con mi tía Rosita y me dice que no, mijito, te dejó 25% de nada, porque ya todos los terrenos están a nombre mío y de Margarita. Indicó en entrevista para Sale el Sol. Palazuelos aseguró que Portillo se confabuló con el notario para declarar que Sandra Vale, primera esposa de Andrés García, sí se llegó a divorciar de él, pese a que no tenía forma de comprobar la información. Se ve que Margarita ya habló con el notario y dijo, no lo abras así, hay que meterle una nueva redacción. Ponen a Sandy como la primera esposa y afirma el notario que ya está divorciada. ¿De dónde acredita que ya están divorciados? Puntualizó el diamante negro. Para concluir, lamentó que la hermana se aliara con Margarita para quitarle lo que le corresponde al primogénito del actor y dejó en claro que llegará hasta las últimas consecuencias para aclarar este asunto. El hecho de que los terrenos estén a nombre de la señora Rosita o de Margarita o de quien sean, no es una limitante. Que se pongan a ahorrar porque voy a meter un juicio y nos vamos a dar un buen agarrón. Concluyó el diamante negro. Cabe recordar que Roberto Palazuelos y Andrés García tenían una muy buena amistad, pero en los últimos años se distanciaron, en medio de dimes y diretes. Ahora Palazuelos busca que se respete la memoria del actor y sus bienes se repartan como se debe. Déjalo en los comentarios a ver si tú eres fan del mitote entre el diamante negro y los herederos de Andrés García. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye.